Les recuerdo el mail del programa pluma, lápiz y veneno arroba gmail.com Y ahora vamos a conversar con un gran músico y productor musical que ha realizado varios proyectos musicales con Gustavo Santaolalla pero que tiene una historia musical riquísima Bienvenido Pluma, Lápiz y Veneno Gaby Kerper ¿Cómo estás Gaby? Bien, ¿y vos? Bien, bien, ¿llegaste bien? ¿Ya estamos? Sí, sí, hubo un pequeño problema en el subte y todo demoró más Bueno, sí, es así Bueno, un gusto tenerte al habla acá en la radio después de tantos desencuentros y tanto tiempo que no nos vemos Bueno, quería que me cuentes la verdad que estaba viendo tu historia realmente musical, es increíble porque, bueno, yo sabía que tocabas el piano desde chiquito porque ya Enriqueta, tu mamá, me lo había contado Claro Y después, bueno fui viendo cómo pasaste por distintas organizaciones desde el 85 con la Organización Negra Sí Que duró unos cuantos años ¿Uso cuánto? Más o menos ¿Cuántos? Y más o menos 10 porque digamos empezó sí en finales del 85 y ya en el 95 y ya en el 95 como que arranqué con con De la Guarda y habrá sido por ahí que terminó la Organización Negra en los veintipico Claro La Organización Negra le cuento a la gente era un grupo de teatro con música ¿no es cierto? Era una historia Sí, digamos es un tipo de teatro que no es tradicional como se suele decir a la italiana digamos que es cuando tenés el escenario en un lugar las butacas con el público en el otro sino que es un tipo de espectáculo donde se comparte el mismo lugar y además bueno tenía la característica que ahora quizás es más es más común ¿no? pero tenía como una música muy específicamente hecha para para el espectáculo este bueno que lo había hecho yo y este y bueno trabajamos de una manera más como un grupo todos juntos que que como podría ser de otra manera que quizás viste contratan a un músico para que componga la música este y era digamos bastante alternativo hacíamos los shows ahí en Cemento ajá una vez por semana y este formábamos parte de lo que en ese tiempo se llamaba la movida underground claro que también digamos compartíamos con las gambas al ajillo este ese tipo de de gente lugares como el para cultural claro estamos hablando en medio de los 80 así que sí sí toda esa movida y en esa época empezaste a usar la tecnología como herramienta y sí era bastante digamos no precario pero como incipiente o sea no había los recursos que hay ahora entonces era en un punto todavía más interesante porque con poco tenías que lograr este muchos resultados y eso me llevó como a meterme bien profundamente en los aparatos que tenía y que muchos eran prestados y después de ahí hasta no sé hace te diría por ahí diez años atrás que pegó como una una evolución o sea una evolución tremenda la tecnología y fui como entendés viviendo cada uno de esos pasos y utilizándolos y todo lo demás entonces como que sí digamos ya desde ese momento aunque era diferente de la manera que lo hago ahora sí lo hacía ¿no? digamos trabajar con tecnología y también empecé a hacer como música yo solo con los aparatos claro y vos tenés esta cosa de mezclar mucho el folclore con la música electrónica y hacer sampleo y usar distintos instrumentos yo creo que sos como un gran experimentador porque desde el cajón peruano el violín chino no sé es como que haces una sí yo lo que digamos el el cambio también fundamental es esto que decís de samplear es refiere al nombre a un aparato que se llama sampler y ahora está todo como reemplazado de alguna manera por la computadora pero antes de que las computadoras sean lo que son ahora o sea que ya no se dice más sampleo ¿cómo? o sea que ya no se dice más sampleo no se dice sampleo pero es menos o sea lo mismo que vos harías con un aparato que se llama sampler que es un instrumento musical lo podés hacer con una computadora claro este pero en ese momento bueno yo en 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 el 90 más o menos compré mi primer sampler y me cambió mucho la manera de de hacer música porque bueno el sampler para quien no está muy al en la movida musical es como si fuese un grabador donde vos registrás ya sea un ritmo una voz o lo que quieras grabar y eso te queda en formato digital y después lo podés manipular con con un teclado en diferentes afinaciones diferentes velocidades etcétera y todo lo que fue el mi disco carnavailito que vino más o menos a partir del 95 está como basado en ese en ese en ese sistema en esa eh eh tecnología digamos ¿no? y y paralelamente había empezado a incursionar en el folklore entonces me pareció muy interesante digamos hacer música tecnológica pero con elementos folclóricos que era bastante raro en ese momento también este así que eso fue como la también otro como un quiebre que me marcó un estilo ¿no? si si la verdad es que estoy viendo o sea vengo viendo también de conocerte todo lo lo que has recorrido y los distintos proyectos que has hecho como hablamos de la organización negra y después de carnavailito y también de la guarda y de fuerza bruta y de terraplén y de kilocoya es como que eh no sé cómo haces para dividirte eh no básicamente digamos yo lo del eh podríamos dividir entre lo que sería la actividad este para eh show de teatro que es de la organización negra fuerza bruta de la guarda y después mis proyectos ya independientes que podría ser este disco carnavailito o mi alias que es quincoya o eh terraplén que era un grupo de tres productores o ponerle producir este a otros artistas como como hicimos con la yegros claro o remixes también todo eso es como son cosas más independientes y después está lo que por suerte eh vino funcionando bien durante estos años que son estos tres grupos que te mencioné ¿no? sobre todo de la guarda y fuerza bruta fuerza bruta ahora está nominado ¿no? si está nominado el el dvd que hicimos del último show así grande que se hizo acá en el luna park en rosario y en córdoba también en estadios grandes hay un dvd de ese show y lo presentamos en el rubro digamos diseño de sonido y música este para los Grammy los Grammys latinos este así que bueno está buenísimo ahora en en noviembre este se entregan los premios pero ya estar nominado viste en esas cosas la verdad uno yo ya no pretendo ganar claro seguro a veces una selección ya es un premio si porque la verdad también es que ponele hay otros que están en el ponele esta fitopaez si ya son entre fitopaez y fuerza bruta es tan diferente que es como una competencia este extraña si no se puede hacer si es como difícil claro son como dos rubros diferentes en realidad claro si totalmente entonces este pero igual por eso te digo está buenísimo digamos estar nominado seguro seguro es un reconocimiento tal cual y contame como ves esto de la esta movida del mercado como cual es tu mirada frente a lo que es el mercado de la música no es cierto o sea hoy en día vos por internet te podes bajar un montón de música y como esto influye al músico y que es lo que le conviene que es lo que le gusta que es lo que le interesa porque por un lado se promociona por otro lado bueno las ventas no son tantas o depende más de los shows no sé y bueno está difícil porque lo que sucede es que hay todo un sistema que que se desintegró que es el mercado discográfico para artistas como yo lo que pasaba antes era que no es que ganabas plata vendiendo discos sino que había una compañía discográfica que por ahí apostaba a tu música aunque ellos no ganaran plata porque eran muchos artistas y a algunos les iba bien y muchas compañías les interesaba como tener un catálogo que sea bueno para ellos artísticamente así fue el caso bueno de mi disco Carnavalito eso se desmoronó esa estructura entonces afecta a todos afecta a los que vendían discos y afecta a los que no vendíamos tantos porque no tienen plata para invertir pero a la vez como vos decís ahora es mucho más fácil promocionar tu música también es más fácil producirla en muchos casos porque la tecnología avanzó tanto que digamos podés tener un estudio digno propio ¿no? claro pero no se sabe viste dónde dónde está dónde está el dinero eso es lo que pasa claro sí bueno en muchas áreas nos hacemos esa pregunta claro claro pero bueno yo creo que hay dinero lo que pasa es que no se lo está distribuyendo de una manera que que haya inversión por decirlo así ¿entendés? claro o sea pero o sea se está modificando de alguna manera que yo calculo que no sé en cinco años más va a estar acomodado claro porque porque se consume creo yo más música que nunca sí a la vez y se usa para muchísimas cosas que generan dinero pero bueno claro se está como reacomodando el escenario claro o sea lo que no tiene sentido que ya creo que nadie lo está haciendo cada vez menos es luchar en contra de eso como prohibir las bajadas claro o ¿entendés? eso ya no existe es ridículo exacto o sea aparte está bueno para promocionarse como decías sí en ese sentido la música se conozca se difunda claro pero es ridículo lo que sí me parece es que no hay mucha conciencia en en general en la gente de que hacer eso cuesta un dinero más allá que para el músico puede puede llegar a ser su medio de vida entonces es como no es un árbol que cae en frutas ¿viste? o sea entonces lo mismo que pasa en el cine de otra manera tal cual tal cual sí 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 es lo mismo claro es casi lo mismo entonces a veces viste te encontrás como como una especie de actitud general de que la gente pretende que las cosas sean gratis es como y y no es así pero bueno hay que bancarla hasta que cambie para que no sé culturalmente cambie es difícil que la gente le encuentre el valor que tiene la música el valor que tiene el arte y costo además del valor porque el valor digamos podría ser un mundo en el cual hacer música no genere dinero pero no es así porque entendés ya estamos acostumbrados a que yo gasto plata en micrófonos en poner bien el estudio en software y si tocas en vivo bueno ya es otra otra historia pero para hacer música y tenés además del tiempo ¿no? obviamente y para mí lo contraproducente de eso es que inconscientemente uno va abaratando sus propios costos en cuanto a todo eso que te mencioné entonces empieza quizás a bajar la calidad de la música que haces por el hecho de que nadie te lo paga eso pasa en todos los trabajos en realidad que si vos tenés un trabajo donde te pagan bien te esforzas más y haces las cosas mejor si te empiezan a pagar mal si faltás un día no te importa etcétera es como que se retroalimenta la famosa remuneración y claro y Gaby hablando de shows ¿estás por presentar algún show en vivo? si tengo un set de Quincoya que ahora te cuento un poco más de qué trata Quincoya el 11 de ahora de octubre en el Club Matienzo que es un lugar que antes estaba en Belgrano y ahora está en Pringles no sé no recuerdo la dirección Club Matienzo se llama porque antes estaba en la calle Matienzo y Quincoya es un personaje digamos que salió de generar música más para la pista de baile salió digamos siendo un DJ pero después lo fui como transformando y ahora es más como una mezcla entre DJ set y música en vivo pero siempre como más dedicado para digamos para bailar no es como no es como un concierto que vos estás sentado y escuchando como otras cosas que hago y eso es ahora el 11 de octubre eso es el 11 de octubre perfecto y con algún invitado si bueno yo a veces este en los sets invito a a cantantes en general en este caso va a ser Luby Torres que es una cantante folclórica muy buena este y va a estar también Laya Gross como invitada de lujo en un par de temas bien aprovechando antes de que se nos vaya exacto y no sabemos cuando vuelve si está teniendo mucho éxito por Europa si por suerte está funcionando si que bien me alegro contame cual es tu instrumento preferido y mira yo siempre digo que en realidad mi instrumento es la tecnología porque es con la cual termino de generar la música que yo hago dentro de eso yo toco bastante percusión y toco la melódica también bastante y después toco un poco menos charango instrumentos así de cuerdas más folclóricos pero yo diría eso digamos para mí no yo no no hago música si no es con tecnología me entendés entonces ese más que mi favorito es el primordial si yo creo que te definiría como un gran experimentador y como como que te gustan mucho los estímulos extremos me parece yo busco en general que lo que hago sea original digamos diferente a otras cosas que se escuchan y busco por ese lado este y bueno después utilizo las herramientas que sean pero pero si la experimentación pasa por el por el lado de encontrar cosas diferentes que que no se escuchen tanto claro bueno la verdad Gaby un gusto charlar con vos y que me cuentes un poquito de todo esto que venís haciendo que es tanto tanto y que es todo tan interesante y todo tan innovador en su momento porque la verdad es que que es así cada cosa que haces es como que sos un innovador y un precursor de algo acá por lo menos este a mí me parece buenísimo así que bueno te agradezco Gaby te mando un abrazo y entonces el 11 de octubre en el Club Matienzo a las 22 horas perfecto ok un abrazo Gaby gracias nos vemos un beso chau chau Gracias por ver el video.